Buenas familias, soy Jorge y bienvenidos al canal. Hoy os traigo lo que he revisado de este Lepro 3 X651. Voy a empezar a hablar del procesador que puede llevar este dispositivo, las diferencias que existen dentro de este mismo terminal, ya que el Echo está incorporando diferentes tipos de procesadores. Voy a empezar a hablar, pero tampoco quiero que suene a mucha chorra o que sea un poco aburrido. Comentaros, este dispositivo estaría con tres diferentes procesadores, que serían el Helio X23, X25 y X27. Solamente varían dentro de lo que son estos tres dispositivos, lo que sería la denominación de frecuencia de reloj, que es sus procesadores que van un poco más rápido, a 2,3 sería el X23, a 2,5 el X25 y a 2,6 el X27. He visto un revisado de un canal, todo tecnología, que tenía el modelo X27, que me ha comentado que no hay ningún tipo de problema dentro de lo que es este dispositivo, pero dentro de este Helio X23, que sería el dispositivo más económico, que vale 101 euros, a diferencia del X27, que podéis encontrarlo por un precio de 122 euros. Comentaros que a mí no me ha ido tan bien, yo soy amante del Echo y este dispositivo tiene algunas pegas. Son 100 euros, que en cierto modo tenéis que valorar ese precio, que comparándolo con otros dispositivos, como puede ser de todas las marcas que yo suelo traer aquí al canal, que son marcas que en cierto modo, como estos dos últimos vídeos anteriores, usan unos nombres así raros, que por lo más general, esos teléfonos suelen valer por ese precio y este terminal es muchísimo mejor que ese dispositivo. Son terminales que de calidad-precio son excepcionales, no han tenido problemas lo que son las llamadas, por ejemplo, que es para lo que sirve realmente un dispositivo, pero en cierto modo he tenido discrepancias. Este procesador no ha ido bastante bien, ya he probado dispositivos como el Callpad S1, que traía el modelo 625 de Qualcomm, que va genial. El S3, hay diferentes variantes, existe, un momentito que tengo aquí una chuleta, el S3-X522 o el otro dispositivo del Echo, que en cierto modo hay diferentes variantes, que yo he llegado a probarlo con el X20, que el S3 va genial, es un dispositivo súper recomendable en todos los aspectos, con precios como 88 euros de oferta. Tanto un dispositivo del Snapdragon como del Helio X20 van excepcionales, no hay ningún tipo de problema. Sus cámaras existen, las variantes del Echo, el S3 existen variantes de cámara, es decir, la de 16, de 13 y de 21 megapíxeles, para que sepáis también ese tipo de variedad que llega a tener este dispositivo. Y bueno, voy a dar mis primeras impresiones de este terminal, que está muy bien, que es muy dispositivo, pero yo cambiaría si lo comprara el procesador, que no ha adaptado al rendimiento óptimo, que yo veo que otros Lechos sí vestan, y este dispositivo no. Me enrollo más, he recortado el vídeo, dentro vídeo. Bueno, vamos a entrar dentro de lo que vamos a ir por partes. El dispositivo, antes que nada, va a montar en su estructura, en su tamaño, en su peso. Mirad cómo viene construido, muy bonito, un dispositivo muy parecido, al 7500X o al A1. He estado bien terminado, si os fijáis aquí lo que es en las antenas, está bien construido. Sus teclas, en cierto modo, fabricación, chapó por este gran terminal. Sus sensores de huella también van bastante bien, no tenéis problemas. No se queda pillado, todo lo contrario. El dispositivo está genial construido, se ve el chasis perfecto, su USB tipo CS va genial. Comentaros la pantalla. Comprar este dispositivo, pero siempre comprar un cristal templado. He visto, voy a encender un momento, el cristal de arriba para que veáis, eso es lo que es la luz de arriba, para que veáis el problema que existe dentro de sus microañasos. Lo veis, bueno, por eso está igual, abajo, lo veis, esta zona. Se ve, enciendo la luz de arriba para que se vea el detalle. Lo veis, por eso está, tanto arriba como abajo, algunas partes por la parte central. Y eso, en cierto modo, solamente es de meterlo en el pantalón. Son microabañasos, que ese detalle tenéis que evaluarlo, ya que no me gusta absolutamente nada. Con el S3 no pasa. Con el X627, el 727, perdón, el Leepro 3. Tenía una microfisura, pero no a este ritmo. El dispositivo lo ha utilizado aproximadamente durante 20 días, intercambiándolo. Y esto ha pasado en ese intervalo de tiempo. Y es un detalle que tenéis que valorar a la hora de comprar el dispositivo, que su pantalla no tiene que olvidar la clase de ningún aspecto, ni ningún sistema antirrayaduras. O sea, que ese detalle tenedlo en cuenta, porque se te va a arañar seguro. Otro detalle que quería comentaros. Su peso, 168 gramos, va genial, no vais a tener problemas en ese detalle. Es un teléfono muy ameno, muy chico, a lo que es a la mano, muy pequeño. Y se siente muy bien. Otro apartado sería su pantalla, 5,5 pulgadas, LCD IPS 1080 x 1920, 401 píxers por pulgada. Su tecnología 2,5D. A nivel técnico sí que indica que tiene que abrir la Galaxy 3, pero para nada no lo tiene. Es algo que tenéis que valorar. Es lo mejor que tiene el dispositivo. Su pantalla va bastante bien. Debajo de la luz solar va genial. No vais a tener problemas a la hora de la visualización del contenido. También comentaros de la retroiluminación. Va muy bien. La batería la exprime muchísimo. Y de cierto modo, su pantalla es lo que menos pega. Le puedo poner a este dispositivo. De su Helio X23 voy a enseñaros un vídeo con la cámara delantera. Que esté hecho la grabación con él. Para que veáis cómo se ve también. Y comento referente a los problemas que has tenido con este procesador. Tiene deficiencia a nivel de optimización dentro de lo que es este procesador. Dentro de lo que son la usabilidad. Cuando me meto en GPS. Cuando estoy escribiendo un WhatsApp. Cuando interactúo entre las aplicaciones. Veo que se ralentiza un poco. La verdad que acostumbrado a dispositivos Leco. Como el S3 que trae el X20. Que es un procesador anterior de Helio. Pero sin embargo al nivel de usuario. De interactuar con las aplicaciones va mucho mejor. Es más fluido. Además como siempre os comento. Para agilizar lo que es el procesador. Evito lo que son las animaciones. Entre ventanas. Que es la opción de desarrollo. Es la modificación que siempre le hago. Que le quito lo que es. En vez de ser por uno. En vez de ser por uno o 0,5. Lo que es una frecuencia que tiene de velocidad. De animación. Pues eso se lo evito. Que pasa con este dispositivo. Al evitárselo. Se queda pillado un poco. Yo se lo tengo desactivado. O sea que eso es uno de los ejemplos. Por lo que al principio. Este procesador no está muy bien optimizado. Que va rápido. Pero cuando estás en el uso de día a día. Lo veis. Debería ir para atrás. Y no va. Se queda un poco ralentizado. Lo veis. Y ese tipo de detalle. Es lo que no me suele gustar del terminal. Que no llega a optimizar realmente el terminal. Y es algo que tenéis que valorar. La experiencia que he tenido con el terminal. No ha sido la que yo esperaba. Va muy bien. Si compráis cualquier terminal. Este dispositivo seguramente irá mejor. Pero acostumbrado a los Leco. Cualquiera de ellos. Va un salto referente a este dispositivo. Es como cuando te vas a probar unos juegos. A ver cómo se comportan. Dentro de lo que son los juegos. Vamos a entrar. Para que veáis lo rápido que podrían ir. Finalizar el juego. Vamos a aceptar. Vamos a volver a entrar. Para que veáis los tiempos de carga. Que es algo también muy importante. Para que veáis cómo fluye el dispositivo. Vamos a volver a entrar. A ver si... Porque siempre enseño el mismo juego. A ver si termino con esta fase. Es que no soy mucho de jugar. La verdad. No suelo utilizarlo. Vamos a ver en este juego también cómo se escucha. Mirad los tiempos de carga. Voy a pararlo un segundo. Bueno. Ha ido bien. No me ha hecho falta pararlo. Pero mirad cómo se mueve. Cuando está dentro del juego. Tampoco va nada de mal. No vais a tener lentización. ¿Lo veis? Lo... Suelo taparlo. Con la mano. Cuando está jugando. Mirad. Se mueve bastante bien. Vamos a entrar en otro juego. Para que veáis cómo se mueve. Vamos a entrar en Modern Combat. Un segundo. Bueno. No voy a seguir con el... Haciendo grabar. Viendo lo que es los vídeos. Ya que el dispositivo va muy lento. Puede ser que sea por el 3%. Le he quitado lo que es... Lo que es... La inteligencia que suele traer el dispositivo. No inteligencia. Sino como si fuera un ahorro inteligente. Vamos a... Vamos a entrar aquí mismo. Para que veáis cómo se escucha. Un momento. ¿Qué malo soy? Bueno. Este dispositivo no está enfocado para jugones. Es un detalle que tenéis que valorar. Vamos a ver un vídeo de YouTube. ¿Qué es lo que más se valora de este dispositivo? Son 100€ lo que vale el terminal. Pero podéis ver dispositivos de Xiaomi. El nuevo 5. El Xiaomi Redmi Note 5. Que va a ser el mercado. Que va muy bien. Ya lo he estado viendo en alguna review. Y el dispositivo no me llega dentro del poco. Ya que no voy a traer el Plus. Sí voy a traer el normal. Ya que el Plus es solamente pantalla. Y en cierto modo 6 pulgadas es demasiado. Quiero ver ese 5,7 pulgadas. Un tamaño más compacto. Y la pantalla es de lo mejor. Hablando del extra que tiene. De su luz de notificación. Perfecto. Su vibrador. Perfecto. Va genial en ese aspecto. No vais a tener ningún tipo de problema. Las llamadas. También perfectas. Lo que es el altavoz. No vais a tener problemas tampoco. Cuando ponéis el altavoz. Que estáis hablando con alguien. Y le dais altavoz. No vais a tener problemas. Su micrófono también va genial. Los de los pasos. Que los tengo siempre alante. Va muy correcto. Su geolocalización va de lujo. Si entramos dentro de lo que es la aplicación. Ok Google. Ok Google. Llévame hacia Madrid. El tipo de detalle. Es lo que os comento. Que va un poco lento. Ok Google. ¿Lo veis? Ese detalle. Va genial. No voy a tener problemas. Es que como si tenéis un dispositivo así de gama baja. La fluidez no va tan perfecta. Así que es verdad que no falla. Que en ese detalle no llega a fallar. Pero es bastante lento. Yo por lo general. Cualquier teléfono del eco va un poco más rápido. Vamos a hablar el tema de lo que son las cámaras. Que en ese detalle va en cierto modo bien. 13 megapíxeles. Autoenfoque. Disparo continuo. No es perfectamente. Y ahora lo veis. El tipo de reinicio que no va tan fluido. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a verlo representado en el dispositivo. Tampoco para que ir cortando el vídeo. ¿Veis la foto tan bonita que puede llegar a ser en blanco y negro? Pues esta sería la foto real. La he sacado en dos formas. En dos formas. Ya que la cámara tiene diferentes variantes. Que podemos hacerlo. Pero mirad la foto tan bonita que ha podido llegar a ser el dispositivo cuando estamos por la mañana. Es un detalle muy importante. Mirad lo que es este vídeo. Para que veáis su cámara. Su enfoque no lo tiene muy bueno. Yo también hago vídeos para mi tienda. Mirad. ¿Lo veis? ¿Lo veis como gradúa malamente? Mirad. No llega a tener una grabación correcta. Que para mí es muy importante. ¿Lo veis? Es la falta de graduación que ha tenido. No llega a ser una grabación clara. Y esto para mí es... ¿Lo veis? ¿Cómo se va? Y eso para mí es una pega. Las fotos sí las realiza bastante bien. Al final del vídeo dejaré lo que serían fotografías del terminal. Su cámara delantera de 5 megapíxeles. No se comporta nada mal. Tiene Bluetooth 4.0. No tiene 5.0. No es algo que tenéis que valorar. Tampoco creo que pase mucho. Lo conecto al Bluetooth del coche. Tampoco me suele dar problemas en su consumo de batería. Tiene 4000 mAh de batería. Carga rápida. Vamos a ver cómo se ha comportado hoy la cámara. O sea, la batería tiene un 7%. Vamos a valorar el día a día que he tenido este dispositivo. He llamado. He utilizado el GPS. Ya que hoy he trabajado a tope. Aunque haya salido hoy antes. Porque siempre se va a salir muy tarde. Mirad las horas de pantalla que tiene. 2,44. Esto tampoco es muy partidario. A lo que son las pantallas. Sí que sí al día a día. Y en el día a día no he tenido problema. Lleva 12 horas. Activo el dispositivo. Y para mí va genial en ese apartado. Pues ya voy terminando con el revisado de este dispositivo. Comentaros ya. Mirad. El 1%. Ha ido bastante bien. Desde las 8 y media que llevo grabando. La batería va genial. ¿Comprarías este dispositivo por 100 euros? Pues sí. Podría comprarlo directamente. Son 100 euros. Que no es tanto dinero. Un dispositivo que merece la pena. Seguro. Voy a dejar vídeos relacionados. Y fotos relacionados con estas cámaras. Si lo compráis podéis gastar los 122 euros. No seáis tan tiesos. Y comprar el modelo X27 de Mediatek. Que seguramente irá mucho mejor. Voy a abrir un LePro 3. Que me ha llegado también. Con el LePro X20. Un modelo diferente. Otra versión de estos grandes dispositivos. Que para mí es de lo mejor. Relación calidad-precio. Así que nada. Espero que os guste. Que me dais un buen like. Que os suscribáis al canal. Y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo. Chau. 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 Están sus cámaras delanteras, aquí andando por las calles, hemos tomado una cervecita que me lo merezco por lo que ocurre. Ven cariño, trabaja mucho, ¿no hija? Se lo merece, se lo merece, por trabajado. Ay, 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 ay. Bueno, seguimos.